El juego de los niños 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 Una vez superada cada etapa Se localizará en el mapa mudo Los lugares correspondientes Que irán uniéndose Con una lana de color Cada equipo tiene un color distinto Para que al final del juego Queden marcadas las rutas realizadas El juego de los niños El juego consiste en que los alumnos Realicen los signos convencionales Para construir un mapa de la comarca Distinguiremos las alturas de las montañas Por medio de las curvas de nivel Y las ciudades con distinto color Según su población Una vez realizados estos signos En un corcho se reconstruye el mapa Que hemos elegido La comarca Poniendo cada grupo Los signos que hayan hecho Donde corresponda Resulta divertido Y le sirve para saber localizar Ciertos elementos de su municipio Provincia, comarca, comunidad Y le sirve para saber localizar Y le sirve para saber localizar ¡Suscríbete al canal! Gracias.